Para ver por colinas sin par, donde hay una traducción que se fue. Un minuto es tución que estará, que es todo muy banal y la mía. Las estrellas sabrán y al brillar te dirán, siempre a ti mismo se fue. El manto de nieve se fue, el sol está en cada flor. Y el sueño en secreto traerá, anhelos por algo mejor. Un minuto es tución que estará, que es todo muy banal y la mía. Un minuto es tución que estará, que es todo muy banal y la mía. Un minuto es tución que estará, que es todo muy banal y la mía. Un minuto es tución que estará, que es todo muy banal y la mía. Un minuto es tución que estará, que es todo muy banal y la mía. Un minuto es tución que estará, que es todo muy banal y la mía. ¡Gracias! 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 El mío es rodar, tal vez Puedo liberar a tu esfuerzo hoy Y contenta está de mi actuación Mi voz interior canta otra canción Está mal en mí Una luz en el mar, el lucir intenta Yo que sé cuando no va Sus casas son muy crutas La vida de mis propices Muy larga no suele ser Si al mundo le apetece A mí me van a comer Oh, el mar Oh, el mar Nadie nos fríe ni nos cocina En un sartén Oh, el mar te quedará Si sin problemas De entrevolucas tu vivir El mundo a la durar La durar La lomba, la regla, la toca El estudio se unirá Siempre a ritmo, ritmo, marino O el mar Oye la tarta, oye el arpa Y al contralado Ponte atención Que la matemática Sigue el tambor Y te quedará tu canción Tinta, oye el mar Por la mar Y va a ir aquí Y me ve bien Y me ve bien Luchando el campo Y nos cantamos Sin olvidar Aunque el estarín Empieza en la función Bajo del mar Bajo del mar Hay bailarines Solo a sermina Buena, bailar Venga, bailar Para que quieras explorar Si nuestra onda va a sacar Hay que estar muertes Sobre las almenas Bajo del mar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!